Venidos a Cultivos Humanos, soy Gloria Aguirre. En esta oportunidad vamos a aprender a propagar la mora por medio de meristemos o la punta pical del tallo. Para esto tenemos que mirar lo siguiente. Este tallo que es grueso, si lo vemos está grueso desde acá, todo esto es grueso este tallo. Este es un tallo macho, este tallo nos puede servir para sacar una nueva planta. O podemos utilizar un tallo hembra, como es este que es delgado, que este va a ser el floral, que es el que nos va a dar las frutas, como ha sucedido en estos tallos acá. Si vemos estos tallos delgados de acá, ellos tienen sus frutas y son tallos delgados. Ese es un tallo delgado que ha dado la fruta. Esos son los dos tallos que nos pueden servir para sacar una buena planta. Entonces vamos a instalar el macho y tenemos que alistar nuestra vasija, como es esta vasija que tenemos donde la vamos a sembrar. Entonces hacemos lo siguiente. Retiramos las hojitas de acá del meristemo sin ir a partirlo. No se debe partir porque lo que va a crecer va a ser acá, en esta parte. Ahorita lo vamos a mostrar cómo ha crecido estas plantas así. Entonces llegamos, alistamos nuestro sustrato con nuestro compost. Hacemos un buen hueco, bien hondito, para que él se mantenga ahí erguido, como está este, y listos. Ahí lo dejamos. Él va a echarnos la raíz. Acá ya hemos dejado la ramita metida ahí y aplicamos agua. Aplicamos agüita y lo dejamos ahí. Esto no se debe cortar hasta que nazca la planta. Ahora vamos a mostrarle una que ya está enraizada. Vamos a mirar esta. Cómo está enraizando ella. Veala. Ya tiene ella su raíz. Entonces ahí vemos su raíz. Esta es una rama floral. Esa que acabamos de hacer es un macho. Esta es una floral. Esta es delgadita. Entonces ella ya tiene su raíz. Y ella ya nos da nuestra plantita. Recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. Gracias por haber visto este video. Y les invito a que se suscriban a mi canal por aquí. Y también les dejo estos videos para que los vean por aquí y por aquí. Luego está enraizando. Y la horizontaleado. Y le Izait. Y yo le publica. Y le hago la cara del bordeón y la gente aυτición. Y le hago la cara del bordeón. Y le hago la marca del bordeón.